¡Qué vertedero tan grande y maloliente! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hay aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Es una bebé! ¿Quién es esta niña? ¡Ve rápido a buscar ayuda! ¡Vamos a casa! ¡Sé buena! ¡No llores! ¡Oh, no! ¡El techo tiene goteras! Aunque seas pobre, no deberías vivir así. ¡Este cubo tampoco ayuda mucho! ¡Ah! ¡Ya sé! Elsa sellará el techo. ¡Qué inteligente! ¿Pero por qué con algodón? Supe que no duraría. ¡No! Probemos otra cosa. Usa un limpiador de desagües. ¡Hurray! ¡Oh, no hay forma! ¿Alguien puede ayudarme? ¡Hilgueme! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¡Vamos construir mi casa! Ok, redecoremos la casa. ¡El paraguas mágico ya está aquí! ¡Hola! ¡Wow! ¡El sol salió después de la lluvia! ¡Ajá! ¡Hey! ¡Hey! Ok. Primero quita el techo y luego limpia todos los escombros. ¡Yajú! ¡Aquí viene la excavadora! ¡Abracadabra! ¡Apareció una nueva casa! ¡Usa muchas sombrillas para hacer un techo súper lindo! ¡Tarán! También se renovó la ventana añadiendole piedras brillantes. ¡Yajú! La puerta también necesita decoración adicional. ¡No, no! ¡Ajá! ¡Agreguemos hermosas estrellas! ¡Y dos plantas en macetas! ¡Vayamos a la primera habitación! ¡Esta será la sala de estar! ¡Vamos! Coloca una cómoda alfombra y un comedor acogedor. ¡Añade una cuna para la bebé! ¡Sí! ¡Vamos! ¡A madre e hija les gusta mucho esta habitación! ¡El siguiente será el baño moderno! Bañera azul grande y bañera rosa pequeña. ¡Más artículos de baño! ¡Vamos a darnos una ducha que ya tenemos frío! ¡Esta habitación será para la bebé! ¡Y tendrá muchos juguetes! ¡Me gusta esta cama redonda! ¡Conforme pasó el tiempo, la bebé y Elsa fueron sumamente felices creando muchos recuerdos! ¡Mami! ¡Mami! ¡Hi, baby! ¡I'm so sorry! ¡Keep it up! ¡Oh, yeah! ¡Hola! ¡Wow! ¡Mam! ¡Mam! ¡Después de nueve años, esa niña creció y se volvió hermosa y filial con la madre que la apoyaba! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Un castillo arcoiris! Dentro del castillo, ¿por qué la princesa se ve tan sucia? ¡Ew! ¡Sólo necesita bañarse! ¡Hmmm! ¡Hmmm! ¡Después del baño, la princesa se vuelve más hermosa! ¡La sirvienta se sorprendió por su belleza! ¿Qué estará planeando? ¡Oh, no! ¡Robó la bañera! Debe haber sido porque la princesa se veía tan hermosa después de usarla. ¡Oh, no! ¡La bañera mágica se ha roto! ¡Qué torpe! ¡Hola! Tres chicos vinieron a proponerle matrimonio a la princesa Rapunzel. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Los tres chicos deben participar en el concurso de confección de vestidos. ¡Oh! ¡Guau! ¡Empecemos! ¡El príncipe Ken hará el primer vestido! ¡El vestido estará cuidadosamente diseñado! ¡Será de color rosa! ¡Ahora agrega una tira arcoiris! ¡Adjunta piedras y flores al vestido! ¡Qué creativo! ¡El vestido se ve hermoso! ¡El siguiente es Loki con un estilo frondoso! ¡Seguro será verde! ¡Colorea todo el vestido de verde! ¡Agrega ramitas marrones! ¡Ahora coloca piedras blancas al vestido! ¡Agrega algunas hojas de lana! ¡Quedará mejor que el de Ken! ¡El siguiente será el príncipe ya con color azul! ¡El vestido tendrá colores alternados de azul oscuro y claro! ¡Agrega piedras blancas! ¡Ahora coloca piedras blancas! ¡Luego agrega plumas suaves! ¡Salpícalo con estrellas! ¡El vestido está terminado! ¡Gracias! 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 ¡Los tres son muy hermosos! ¡La princesa se probará todos! ¡Ajá! ¡El vestido azul no parece quedar bien! ¡Los granos aparecieron! ¡El vestido verde es igual! ¡Pero por qué la princesa se siente diferente! ¡El vestido arco iris le queda muy bien! ¡Qué genial! ¡Pero por qué la princesa está tan sucia! ¡Los príncipes huyeron! ¡Solo quedó Ken! ¡Qué hombre tan genuino! ¡Kent le propuso matrimonio a la princesa por ser buena persona! ¡No por su apariencia! ¿Aún siguen durmiendo hasta ahora? ¡Despierten rápido! ¡Despierten rápido! ¡Despierten rápido! ¡No, no, 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 no! ¡Empecemos con Rapunzel! ¡Guau! ¡Hay tantas cosas! ¡Las manchas de acné se tratarán! ¡No te preocupes! ¡La caja de rubor se ve muy adorable! ¡Dibuja una mariposa en la cara y luego coloreémosla! ¡Qué extraño se ve! ¡Cuando pestañees, brillarán más! ¡El lápiz labial rojo es adecuado para este estilo! ¡Transformemos el cabello! ¡La corona de flores y mariposas es hermosa! ¡Dios mío! ¿Por qué estás tan descuidada? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¡Quita el terrible maquillaje! ¿Se ve bien el maquillaje morado? ¡Déjame adivinar! ¡Es una telaraña! ¡Tiene un estilo sexy y mágico! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mommy Long Legs tiene un elegante estilo de flor de durazno! ¡La flor de durazno es el ingrediente de este cabello! ¡Estilízalo un poco más! ¡Qué bonita! ¡Esa no está bien! ¡Ayudémosla rápido! ¡Oh no! ¡Está quemado! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Vamos a arreglarlo! ¡La miel es un muy buen ingrediente! Decora su cabello también con el patrón del cielo ¡Qué increíble! ¡Es un vestido con diseño único y exclusivo! ¡Azul, amarillo, rosa y morado están todas listas! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Se ven encantadoras! ¡Estamos fascinados! ¡Hola! ¡Hola! ¡Salgamos a una cita! ¡Sí, sí! ¡Buenos días! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bebé Romy es muy atenta! ¿Qué es lo que asusta tanto a la bebé? ¡Oh no! Mami, wake up, wake up! La madre Merlina enfermó gravemente y está a punto de morir. ¡No tengas miedo, Rapunzel! ¡No te preocupes! ¡Hace 15 años en el hospital, Rapunzel dio a luz a cinco hermosos bebés! ¡Wow! ¡Mi bebé! ¡Merlina Adams se llevó a la bebé arcoiris! ¡Oh no! Desafortunadamente a la bebé se le cayó el cabello arcoiris. ¡Por favor, perdona a Merlina! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¿Huh? ¡My baby! ¡Mami! La pobre bebé Romy se reencontró con su familia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tarán! ¡In the wrong direction on one more street! ¡Wow! ¡Hm? ¡No! ¡Hm! ¡Démosle a la bebé Romy un nuevo corte de pelo! ¡Qué peinado elegir! ¡Cabello arcoiris, por supuesto! ¡Cepilla su cabello hasta que quede suave! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Usa rollos para rizar su cabello! ¡Derecha, luego izquierda! ¡Hm! ¡Ajá! ¿Qué hacemos ahora? ¡Ahora! ¡Ajuntos cintas rosa! ¡Hagamos un lazo! ¡Ajuntos cintas rosa! ¡Ajuntos cintas rosa! ¡Ajuntos cintas rosa! ¡Jajaja! ¡Corta el exceso! ¡Wow! ¡Hay dos lazos realmente bonitos! ¡Ok! ¡Wow! ¡Colócalos en el nuevo cabello de Romy! ¡Tarán! ¡Me gusta! ¿Qué más falta? ¡No! 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 ¡Ajá! ¡Tarán! ¡Agrrega dos lindas rosas! ¡Eso es todo! ¡El hermoso vestido está listo! ¡Tarán! ¡Wow! ¡Bebé Rooney luce radiante! ¡Mami! ¡Gracias! ¡Nos nada! ¡Felicitaciones a la familia feliz! ¡Adiós! ¡Hola! La reina organiza un concurso para buscar marido a la princesa Barbie. ¡Hola! Llegaron los príncipes de los cuatro elementos. ¡Wow! ¡La princesa es muy bonita! ¡Wow! Pero sus pies son muy malas. ¡Oh no! ¡Los pies de la princesa son horribles! ¡Huele por toda la habitación! ¡Todavía está bien! ¡Oh no! ¡Al principio de hielo se desmayó! ¡La princesa lloró y se fue! ¿Quién ayude a la princesa cuando piense podrá casar con ella? Los príncipes vinieron a ver a la princesa. ¡Ey! Por favor, escojan una cinta. Se dividieron en dos equipos, azul y rojo. Agua para lavar los pies de la princesa. ¡Todavía apesta! Todos los príncipes se taparon la nariz. La princesa Barbie volvió a llorar. El príncipe de las nubes vino a consolar a la princesa. ¡Ey! El olor es muy malo. Intentaré limpiar eso. ¡Ok! Es hora de limpiarle los pies. ¡Puede limpiarle los pies! ¡Empecemos! ¡Primero depilación! ¡Ok! Quita los hongos de sus pies. Aplica crema sobre la crey. ¡Ahora arreglemos sus uñas! ¡Pinta 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 sus uñas! Ahora píntalas. ¡Ok! ¡Guau! ¡El motocis! ¡Guau! ¡Juntemos los dos hermosos pies! ¡Es un empate! ¿Pero quién se casará con la princesa? ¡Compitamos con hacer un nuevo tuendo para la princesa! ¡Dibujemos zapatos! Pintalos. ¡Compitamos con la princesa! ¡Dibujemos los dos hermosos pies! ¡Compitamos! ¡Píntalos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La princesa Barbie se prueba cada vestido uno por uno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un empate otra vez! Los cuatro príncipes quieren casarse con la princesa ¡Qué difícil elección! La princesa elegirá El príncipe de las nubes no le tenía miedo al olor Por eso la princesa lo eligió El príncipe también quiere casarse con ella ¡Hurray! ¡Hurray! ¡Adiós! ¡Hurray! ¡Ajá! ¡Hurray! ¡Hurray!